Yo les voy a demostrar ebullición o vaporización, mis materiales que voy a ocupar son una bolsa, un vaso de precipitado y una parrilla y mi sustancia va a ser agua y colorante. Lo que vamos a observar acá ahorita es el vapor. Ebullición o vaporización es el tránsito del estado líquido al gaseoso por aumento de temperatura. Y ahorita voy a echar colorante. Y ahorita voy a echar. Y como les dije Lo que vamos a observar acá Es el vapor Gracias